1.400 metros, se dio la salida, ya dispare rápidamente afuera Rebelde, se va la punta por cuerpo y medio en el segundo lugar Lido Marinosi, por la parte de adentro viene avanzando Besalúo, cuando faltan 1.200 metros Rebelde, mantiene la punta por un cuerpo en el segundo lugar, Papiamento Besalúo, avanza en el tercer lugar, por la parte de afuera está Maymone, cuando faltan 1.000 metros para Rebelde, se mantiene cuerpo y medio, Papiamento lo sigue buscando, en el tercero a siete cuerpos, por la parte interior está Besalúo, Lido Marinosi afuera, en el quinto va quedando Maymone, después avanza Gamberro, vean el pote de los 800 metros, adelante sigue el Tordillo Rebelde, mantiene cuerpo y medio, dos cuerpos, Papiamento lo sigue buscando, en el tercer lugar, viene avanzando Besalúo por la parte de afuera Maymone, cuando faltan 550, Rebelde se defiende, Papiamento insiste, en el tercer lugar Maymone, en el cuarto lugar está Besalúo, después avanza Gamberro, el Tordillo Rebelde, se defiende por dos cuerpos, segundo sigue Papiamento, en el tercer lugar, aparece por la parte de adentro Gamberro, cuando faltan los últimos 300 metros, el Tordillo Rebelde, adelante con cinco cuerpos, se está despidiendo de Papiamento, que está segundo en el tercer lugar, aparece por el centro, el emprano Maymone, adelante está el Tordillo Rebelde, mantiene la punta por siete cuerpos, Papiamento repiende el segundo de Maymone, ganó Rebelde, segundo para Papiamento, después llega el ejemplar, número cinco, Maymone, más atrás, llega Gamberro con Lido Marinosi, en el último Besalúo.